Creado para necesitar una ayuda idónea, por Michael Perl, Problemas en lo sexual. ¿Qué es el sexo natural? ¿Qué es una perversión? Me ha causado asombro, ya en varias ocasiones, cuando personas me han preguntado cómo puede un hombre vivir con su esposa, pero sin desearla sexualmente. Siempre quedo pasmado, casi conmocionado. Sé cómo es que llega a ocurrir este concepto torcido, pero con base en mi experiencia santa, siempre es increíble escuchar a alguien revelar que él piensa que la actividad sexual en el matrimonio es malvada. En nuestra sociedad actual, la perversión es más común que la normalidad. No vamos a enumerar ni discutir las muchas formas de perversión. Este autor, a pesar del hecho de haber ministrado en las calles y en las cárceles por más de 40 años, no es capaz de nombrar ni siquiera el 10% de las posibles perversiones. Podemos llegar a nuestro punto en forma más directa si comenzamos acerca de lo que es natural. Romanos 1, 26 y 27 habla del uso natural de la mujer. El pasaje revela que la actividad sexual entre personas del mismo sexo es contra naturaleza. Hay matrimonios que se abstienen de ciertas formas perfectamente legítimas y naturales de juegos o caricias estimulantes anticipatorias al acto sexual por temor a que no sean naturales, mientras que hay incrédulos que justifican todo tipo de perversiones aberrantes, alegando que para ellos es un deseo natural. Por tanto, ¿cómo determinamos lo que es natural a la relación sexual en un matrimonio? El libro de Dios acerca del sexo no nos lleva muy adentro de la recámara de esta pareja, pero hay varias cosas que están claras. Ella se viste, así como también se desviste para atraerlo. Ella se pone aromas naturales que son seductores, prepara su cama con aromas similares, se adorna con joyas y alhajas para atraerlo, y se prepara a sí misma con elaboradas imaginaciones eróticas de él. Ellos disfrutan mutuamente de la desnudez del otro, como lo percibimos por las gozosas descripciones que hacen de la belleza de todas las distintas partes del cuerpo. Se probaron o desgustaron el uno al otro como si fueran frutas, y se bebieron el uno al otro como si fueran vino o agua. Él pasaba la noche entera sobre sus pechos desnudos. Ella admiraba sus muslos, vientre y sus testículos. Él admiraba sus caderas y vientre desnudo, y parece que era atraído a su bello público. Ellos se juntaban en completo abandono y gozosa pasión. Es completamente natural para los amorosos esposos que se saboreen el uno al otro de la cabeza hasta los pies. Hay algo tan puro y simple en la total absorción del uno con el otro. La expresión sexual, que es buena y natural, vendrá de manera espontánea a la pareja inocente. No necesita ser enseñada. Cada pareja irá descubriendo diversas formas de juegos y caricias estimulantes anticipatorias a la relación sexual en el curso normal de su crecimiento y experimentación. Si tu recámara es aburrida, inténtalo en el trampolín de la alberca o en alguna colina solitaria en un día ventoso del otoño. Pueden salir a acampar y tienen que buscar algún lugar solitario donde meterse a nadar juntos desnudos. La cocina, la cochera, el cuarto de trevejos o el establo, todos son lugares naturales y buenos. Algunos de sus placeres podrán ser comentados y planeados, y otros ocurrirán de manera espontánea, tomándolos a ambos por sorpresa. Solamente asegúrense de no sorprender ni ser sorprendidos por los niños, los vecinos, otros nadadores o excursionistas. El amor y el compromiso mutuo solamente producen lo que es natural. Nunca es violento, abusivo ni degradante. Si un hombre verdaderamente ama a una mujer, él enfocará el sexo como una manera de satisfacerla, de elevarla como persona, de emocionarla y bendecirla. El buen sexo puede ser callado y tierno en una ocasión y alborotador y ruidoso en otra, pero siempre lo deja a uno suave, relajado y puro de espíritu. Es tan claro como el agua de un manantial y tan santo como la reunión de oración. Equipaje Los problemas surgen cuando las personas llegan al matrimonio cargando un equipaje de inhibiciones, problemas o complejos emocionales. Y cuando tienen su mente torcida por causa de su exposición a Hollywood, a la pornografía o a comportamientos desviados aprendidos en compañía de otros ya pervertidos. Hay un umbral natural de expresión sexual que satisface completamente los anhelos más íntimos y profundos del cuerpo y alma humana. Aunque el sexo físico es una forma de expresión hermosa, la plena y verdadera satisfacción se encuentra finalmente en el espíritu. Esto es cierto en toda faceta de la existencia humana. Pero los malvados nunca podrán encontrar una satisfacción espiritual. Por lo tanto, el sexo nunca les satisface. Pueden saciar su hambre, pero nunca pueden elevarse para alcanzar la verdadera satisfacción. Las viejas formas de expresión sexual les parecen aburridas y tienen que aventurarse a experimentar cosas nuevas y prohibidas que nada tienen que ver con expresar amor. Aquí es donde el diablo saca el máximo provecho, por medio de combinar actos violentos y degradantes con la pasión sexual. Estos actos ofensivos toman la emoción del sexo y con el paso del tiempo parecen ser parte del sexo. Para ellos, entre más atrevidos y desviados sean los actos, mayor será la emoción. Para estas personas, llega el momento en el que el sexo sin todos esos atavíos y en seres extraños, deja de ser sexo. El apetito poderoso para el sexo se convierte en el santuario y punto de entrada para todo tipo de comportamiento extraño. Será imposible poder comunicar este concepto a un permitido, pues su perversión ha nadado río arriba para llegar a contaminar las fuentes mismas de donde fluye su personalidad humana. Sé que muchos de mis lectores están esperando que les dé una lista de los juegos y caricias eróticas estimulantes que son aceptables y las que no lo son. Como principio les diré que cualquier actividad que no surge del amor y que no contribuye al amor está mal. El amor nunca incluye el uso de presión para forzar la voluntad, tampoco produce sentimientos de culpa. Es posible que sientan culpa que realmente está fuera de lugar. Una mente mal informada por sus asociaciones o prácticas anteriores puede llegar a ver lo santo como si fuera profano. El poder quitar esos falsos sentimientos de culpa es parte del propósito de este estudio. Conforme te expongas a la palabra de Dios en este tema, automáticamente comenzará el proceso para liberarte de los falsos sentimientos de culpa. Así que fuiste herida cuando eras joven. Es una excusa común. La esposa dice, No me gusta el sexo porque fui lastimada cuando era joven. Se abusó de mí cuando era niña. Tuve varias experiencias horribles. De hecho, lo que está diciendo es, Estoy lastimada. No soy normal. No esperen que ame y sea amada como es la intención de Dios, porque estoy hecha pedazos. Por favor, exímanme de mis responsabilidades y de la oportunidad de experimentar el placer. Dios anticipó tu excusa y registró el hecho de que la dama de este canto venía de antecedentes desventajosos. Fue criada por personas que estaban enojadas con ella y se burlaban de ella. Cantares 1.6 Otros han aceptado el perdón de Dios, han puesto a un lado su amargura y se han comportado como es la intención de Dios. Tú también puedes. El camino a la santidad es conocer la verdad y actuar de acuerdo a ella, independientemente de cómo te sientes. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 16.3 Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo o peca. 1 Corintios 6.18 Romance y espiritualidad En varias ocasiones, cuando las mujeres han explicado su frialdad hacia el sexo diciendo que quieren que sus esposos sean más sensibles y espirituales, mi esposa ha respondido, ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Que cante aleluya mientras lo hacen? La primera vez que escuché que respondiera de esta manera a una mujer, yo agregué, a veces siento ganas de cantar aleluya, pero no quiero despertar a los niños. Las mujeres son diferentes a los hombres en ese aspecto. Ellas necesitan algo de romance y un vínculo emocional. Cuando el esposo quiere estar cerca sexualmente, pero no emocional y románticamente, la mujer sentirá que su intimidad no es superior a la de los animales. Y desafortunadamente, así es con frecuencia. No que haya nada de malo con el impulso animal, pero hemos sido creados para ser más que un cuerpo operado por impulsos. Somos también almas vivientes, creadas a imagen de Dios, y esa parte de nosotros también tiene que encontrar cómo expresarse. Yo aconsejaría al hombre que satisfaga las necesidades de su esposa, que aprenda a cuidar y a proveer en más maneras, no tan solo en lo físico. Valora el alma de tu esposa y dale el romance que necesita. Al hacer todo esto, también estarás satisfaciendo una necesidad en ti mismo. Y aconsejaría a la esposa que reconozca que su esposo puede no cambiar nunca y ser diferente. Algunos hombres son tan insensibles que el único afecto que alguna vez muestran es a través del sexo físico. Siendo este el caso, si la esposa se resiste a su esposo absteniéndose hasta que él haya satisfecho sus necesidades espirituales o sociales, nunca habrá una solución al problema. Si ella acepta sus deficiencias y responde sexualmente, hay una mejor oportunidad de que por medio del sexo él la llegue a amar de una forma más profunda. Si no, entonces la mujer, de todas maneras, se beneficiaría disfrutando ella misma del sexo. ¿Por qué privarte a ti misma solo para demostrar un punto que puede no llegar a ser apreciado nunca? La cumbre Si nuestras vidas fueran música, el sexo sería el crescendo. Una pieza musical tiene muchos momentos suaves y tranquilos, pero luego crece hasta alcanzar una cúspide dinámica en donde todos los instrumentos se unen para la gran celebración de la noche. Le siguen el aplauso y los músicos quedan exhaustos pero satisfechos. Igualmente, los juegos y caricias eróticas estimulantes anticipatorias al acto sexual y a la copulación son una conclusión satisfactoria a la experiencia de dos personas que viven diariamente en armonía. Sin la canción, el crescendo tendría poco significado, pues estaría fuera de contexto. O para decirlo de otra forma, así como estos últimos pasos que llevan al alpinista a la cumbre de la montaña, el amor erótico es mejor cuando es el pináculo de una experiencia prolongada de amor. El sexo puede aparentar ser el destino final, pero se enriquece por el viaje mismo. Es solamente la ascensión final del amor íntimo lo que ha sido compartido durante la subida. Sin la ascensión, al llegar a la cumbre sería como cualquier otra parada en el camino. En otras palabras, el sexo no es lo integral. Es la conclusión satisfactoria final de un gran ascenso, la cumbre de unicidad, donde la pareja se fusiona en la más elevada comunión conocida por los mortales. Para decirlo en lenguaje cotidiano, la copulación no es toda la fiesta, es tan solo los fuegos artificiales. Los fuegos artificiales solos pueden parecer detestables, intrusivos y espiritualmente insatisfactorios. No estoy tratando de hacer una distinción entre la estimulación erótica y la copulación, a menos que por estimulación erótica nos estemos refiriendo a todo momento que ocurre entre cada clímax y estamos incluyendo al espíritu y al alma en la estimulación erótica. Tampoco estoy diciendo que el sexo entre esposos esté mal a menos que se haga en cierto contexto espiritual. La pasión animal del sexo se debe recibir con gratitud, pero somos más que animales y si queremos ser todo lo que nuestro creador quiere que seamos, entonces hay otras áreas de nuestro ser que también debemos satisfacer. El sexo es obviamente un acto del cuerpo para gratificar a la carne, pero es mejor cuando también es un acto del alma y del espíritu. La fusión de nuestros cuerpos satisface nuestra necesidad carnal, dada por Dios, pero la fusión de nuestras almas satisface nuestros espíritus dados por Dios. Cuando el amor es más que el sexo, el sexo es más de lo que jamás hubieras imaginado.